¿Qué es la revolución que vive el mundo y que impacta fuertemente en San Luis? Necesita que hagamos aportes a la formación de los docentes para que estén preparados para poder alentar a que los niños les guste o se entusiasmen con la programación. Este plan de formar los primeros 400 docentes de primaria no va a terminar acá. Vamos a seguir con más formación para el resto de los docentes. Pero además esto viene no solamente porque tenemos un concurso que queremos que los niños participen, que termine el 20 de mayo para que aprendan a programar y como premio viajarán los chicos de primaria con su mamá a Estados Unidos, sino que estamos licitando una maqueta robótica única en el mundo donde vamos a tener una superficie de más de 40 metros cuadrados con diferente tipo de sensores que tenga los puntos icónicos de la provincia, que tenga trenes, autos, camiones y diferentes tipos de objetos que a su vez tengan sensores y que los niños puedan programar de manera remota. Esta inversión que va a hacer el gobierno en la provincia es con el objetivo que desde cualquier lugar los niños aprendan robótica, es decir, aprender a programar sensores que hacen o producen además movimientos, ciudades inteligentes, para decirlo de alguna forma que se parezca, y que esta experiencia la tengan desde muy temprano. Hemos cambiado el plan de robótica, ese plan de robótica está inmerso en este plan de programación porque tanto en la robótica como en la inteligencia artificial, como en casi cualquier quehacer que tiene el ser humano actualmente, atrás de estas actividades, de estos dispositivos siempre hay programación. Entonces necesitamos que los docentes participen de este proceso y este curso tiene este objetivo.